En estos momentos, nuestro municipio cuenta con aproximadamente 5.500 habitantes y desde hace 7 años se han empezado a ver problemáticas que afectan el orden social. Es una organización, prostitución, alcoholismo, suicidios, desviaciones sexuales que llevan a la juventud a una vida sin propósito y lo ignoramos como si fuera algo normal, pero se levanta una nueva generación JCP. No importa que tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el dolor, Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz, tu luz siempre brillará.